Ay, andaba bien brillosa, hermana. Que brille. Que brille de otra cosa, pero no de la cara. Aquí estoy con la roguerita de mujer. Hola, chicos. Mi esposo. No, como que sube, no, como que viene. Parece un señor. Como que viene por ahí. Clova. Doquín. Acércate como cuando uno... Albre porquín. Porquín. ¡Ay! Oye, ¿cómo dile? ¡Oye, no! ¡Oye, no! Pero, ¿quién? Dos cero. Pues, no. Aquí andaba la minitoico, madres. Pero, ¿quién sabe a dónde se fue la minito? No, no. Es todo por ahí. ¿A poco? ¿Anda bien? Sí, sí. ¿Anda bien, Jerry? Oye, hermanas. Gracias a Dios. ¿Ya te hiciste la cruz toda una vez? Sí. ¿Eh? Tempranito. Gracias a Dios. Yo también trabajé en el parque de algo, hermanas. Pero ya me vine acá a las grandes oficinas de López Mateos, miren. Apagando a lo grande. A lo verdaderamente grande. A las grandes oficinas de López Mateos. Apagadas. Ay, sí. Pero, pues, mira. Oficinas apagadas, sí. Oficinas apagadas, sí. Oficinas apagadas. 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 de repente pues como una bueno yo también ocupado aquí en este hotel de repente la verdad pues a una le queda el wifi ya que creen que ahora no hay no lo pagaron y yo vine a pedir también que lo paguen hermanas oigan uno paga su habitación bien a gusto pues no no con todo respeto ay hermana con razón no estábamos oye dije siento como muy fresco el hoyuki hermana van a decir que soy una chava sentí muy fresco los dije vamos al oscurito me acuerdo que yo tenía una conocida que pues hermanas ahorita no estoy guapa verán pero antes estaba peor este me acuerdo que está conocida ahorita no estoy guapa pero antes estaba peor entonces hermanas este me acuerdo que está conocida cuando íbamos a salir al antro así decía para ahorrarnos los taxis decía vamos a ir algo le van a pedir ray y que me escondiera y que ella lo pidiera porque pues la verdad ella estaba más chistosa que todas y decían escóndanse en atrás de ese árbol ya cuando esté el ray salen pero no le den a careches el pelo así para las noches ya casi cuando vamos llegando las tías bien en el rostro pero así no porque vamos a asustar al miami no 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 hermanas estaba federica pero los hombres la verdad sinceramente ya pedo nos ven bien guapas y todo se convenció no sé qué hermanas por eso no hay veces por ni por nada no te has acogado a nada si no más temprano oye no es que yo temprano andaba las grandes y reales y auténticas oficinas del parque y luego dije deja voy al otro corporativo para ver si acá puedo levantar una queja de que no me están haciendo bien mis cosas y ya viene para acá y resulta que acá está pio hermana y nada más estaba la roquerita ya desde aquí ella estaba ya enfrente le digo oye si ya se muestra mi comadre dice ay hermana déjame comprar una bebida refresca se compró un vive 100 mi comadre porque andan cadiz baja que porque yo lo que quiero es este ir a cenar porque tengo hambre estos y tengo hoy ya no vende tortas don juan oye si ya no viene la panoteca que se paraba ya la que sea así ya no viene también esa mujer como le tocaron varios trucos de varios de los trucos yo me acuerdo cuando vivía que a la vuelta hermanas en la españita te acuerdas tú te acuerdas lo que vivieron en un departamento de dos pisos yo o no 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 llegaste a saber no yo acá la españita rente vete no más de seis meses semanas no como que no me acomode no pero así fíjense que si volvería león rentaría y acerca de la casa de mi mamá hermanas porque pues sea cualquier cosa que me duele o si no me siento cómoda déjame duermo ahí contigo no es que hermana sinceramente cuando uno está con su mamá uno como que está bien comido te chiquean y todo sí o no yo ahorita que estoy con mamá subido de pesos que no me importa no ya llego a guadalajara ya llego a guadalajara y me pongo pues hacer mis ejercicios y todo eso pero está la verdad sinceramente hay que tiene que suba de peso hermanas yo estas comidas en guadalajara pocas veces me las ando echando y conviviendo con mi santa madre entonces se ve ya buena la llare la llare al pozole recortó otra esponjita se puso otra chuletita no si se miraba buena la verdad yo la vi y dije ay se ve buena la llare hasta me hice dos a su que a su salud hermana dos le dije déjate toma una foto ya le dije oye les voy a decir una cosa de las de la que de repente me siento con tener me alegra es que ahorita está el mundial en catar baja había de ver los mexicanos hacen fiesta y eso que no andan al camión que agarrar un camión cual ruta te lleva para allá me da ganas de agarrar un guajolotero para irme para allá se los juro yo ya les pregunté a todos que que camión me deja nadie me supo decir ay hermanos yo quiero ir para allá para catar me quiere vestir a como de como de como de no 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 de de que me iré vestida hermana hay de mujer me quiere vestir a de mujer hermanas hay si la verdad quiere vestir me quiere vestir a de mujer no hay si como que sí si me voy a ir a vestir a de hombre hermana ya no porque lo dicen que dicen dos tres trucos no mejor no yo de hombre son chavas se vinieron para acá hermana ay está bien tranquilo por allá pues también mira ay hermana mejor miren aquí se está solicitando siento que mejor ya no va a venir aquí hermana siento como que voy a ganar un poquito más ay no mejor no va a venir para acá si la verdad si de veras no había visto miren hermana no ahorita a ver hermana piden informes por favor para dejarla solicito a las dos de la mañana me voy a venir con mis solicitudes hermana mira no sé tender las camas ni hacer pero aquí me enseñan si si voy a venir hoy yo también visto lo del empleo siento que ya ganaría más allá dentro que acá afuera de propinas cuando yo vivía en este hotel hermana cuando antes de rentar allá aquí duré viviendo como dos tres meses aquí en este hotel si yo me sentía totalmente una mujer hermana no sé siempre que yo me quedo en este hotel me quedo me siento mujer cuando yo me quedo en este hotel porque me he quedado en otros de cinco estrellas así no sabes se me sale lo vato hasta me sale más barba pero aquí no me siento lisita de mis barbas y de mis partes de todo no sí pero allá el otro día me quedé a ir en ese de allí enfrente en el río de plaza pera no me salen unas barbotas bien grandotas no en serio no yo no sé por qué ni con las piscitas me lo podía quitar mejor me regresé para acá en cuanto entré pise aquí otra lisita ni Lisa Simpson estaba tan lisa como yo no hermana es que no este hotel no sé que tiene como algo mágico que me hace sentir mujer ahora como lo que es este y el parque real me hacen sentir mujer pero otros no y en guadalajara lo más bonita hay una chiquilla hay una chiquilla yo también no yo también hago mis escandalos la verdad o sea sin que te molestes si que te molestes o dame un vale hermana dame un vale válido por hacer cochinero adios hermana válido por hacer cochinero ya me lo has firmado y todo hermana ante la secretaria de gobierno dámelo si porque no te lo había pedido el vale para hacerme así oye como te atreves fíjate que tu es chido pero que tienes no hay nada que tienes traes coraje que te duele que tienes por qué te pasa pasaste coraje se te va a sacar la lechuga eh esa lechuga no se va a sacar esa no es más se te inflaman más los asti a ver ven yo te voy a llamar a ver a ver ven no traía nada traían pura en polvo no pues es que dices que estas bien edredosa de por allá a ver ven oye todavía sigues con el como decíamos no todavía sigo con los pachas pero como decíamos no todavía sigo con los pachas pues no funciona tarles seca de allá que te iba a decir como decíamos antes entonces hasta con tu hormona una ruca una chava ah pues si mamá a poco me estoy quedando fría porque no estoy quedando fría el corazón también no hermana no pero también me quedo como que así se me parará no se me parará no ay casi casi como que no pero es que la verdad hay chicos que se me parará no se me parará no se me parará no se me parará no se me parará y al último quedas como angélica la de los rucas así quedo yo cuando me quito ya mis 3 pelos hermana quedo bien sabrosa de los del pelo estos hombres no quedan con nuestros cuerpos como que nos vieron así como que con deteo de nuestros cuerpos bien ponderados jajaja oye oye me estresa muerte ah muertito no me estoy estresando eh yo me estoy estresando bien que a muerte oye oye pero no pasa el que nos va a cuajar hermano es que tiene que pasar de verdad tiene que pasar el que nos va a cuajar eh ven mi amor si cuajar ya si pues el luchivo yo no ay no viene una cachuchita hermana yo se me voy a meter cobran 130 ay si los ando pagando porque una cachuchita me dejé bien desinflada bien desflema del cuaresmeño la verdad hermana pero pues ni cachuchas vean ustedes ay hermana ni cachuchas ni nada estoy esperando a mi cachucha a poco si y es que ya no pasan cachuchas como antes porque son mentiras tupida antes estaban a diestres si ya no ya tienen miedo ya no tienen miedo hermanas ay no muchas cachuchas tiras vengan aquí estamos a todo lo que da somos mujeres somos mujeres marcianas con un chinas somos mujeres chinas porque recuerden que todo lo chino tiene un defectito y así somos nosotras mujeres chinas con defectito jajaja pero está chiquito el defectito hermana que son 20 centímetros de defecto jajaja 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 es un defectito chistoso hermana ay no mira el taquero ya no se apoca el taquero no ya no ya no quiere con nuestros cuerpos no ya no puede estar lista nada mas va a estar lista nada mas porque lo habia desafado yo sé a poco si que no se apoca lo ya ahi esta loco ya no quiere ya no se la toja ya no se la toja me quedo fria y congelada pues no ya no se la toja ay este taxi esta un gallinonón este uy mija como me acuerdo como lo agarre una vez lo agarre esta bruto no no esta loca una vez lo agarre esta bruto si lo conoces no mira que onda mi amor que onda vas a quedar ahorita voy deja acabar el video ya me voy a despedir para hacer ahorita un en vivo y si no lo ha visto vaya a verlo ahorita le vamos a ir a poner el poquito para hacer el en vivo con mi hermana la rockera les mandamos muchas veces bendiciones no se les olvide dejar el like suscribirse activar la campanita y chutarse toda la publicidad para ganar el pokiris el pokiris el pokiris oye bye despidate roguerita nos vemos bye